Ansia que llegue el momento De verla de nuevo, de oírla reír Siento que ya ha pasado el tiempo Un año de sueños Puede parecer una quimera Pero la va de una vida entera Y siempre estará Ella me espera aquí Ella es la gente nuestra Que renacer puede parecer una quimera Pero la va de una vida entera Y siempre estará así Que renacer puede parecer una quimera Ya venga niños y grandes Que les vamos a contar Historias de los orillas Que las une la amistad O que vivianos con los porteños No se puede creer Que seamos tan parecidos Y distintos a la vez Ocumpe pronto su lugar Y preste toda su atención A punto estaré levantarse pelo Hoy puede ser la gran noche Plántetelo así Aprovechando que se vaya el coche Depende parte de ti Solo de ti La leyenda suelta la alegría Que va a comenzar Y recibe la como si fuera Fiesta nacional Y no deje que te aparte Si el problema es parte Que necesidad Hoy puede ser la gran noche Y eso es verdad ¡Sí, señor! Comienza Martín Aquino Que actúa a la continuación ¡Zum, zum, zum, zum Seguido de Benedetti Que entrará a su corazón ¡Zum, zum, zum, zum Al lado de Ascormia Sola con su música pasión Historias de los orillas A ritmo de bandoneón ¡Eh! Y hasta el 30 para fin Hacer escala en el mundial Con los hermanos A jugar la final Hoy puede ser la gran noche Esa que es difícil de olvidar Una noche única Y no la dejes escapar ¡Ay, no, no, no! Que todo por lo que ensayamos Se alcance para ti No lo mires desde la ventana O salgo desde aquí Ya vendré esas historias De tiempos de gloria En un musical Hoy puede ser la gran noche En este carnaval Hoy puede ser la gran noche Ocupen pronto su lugar En este carnaval Y presten todos atención Hoy puede ser la gran noche Ocupen pronto su lugar En este carnaval Y presten todos atención Hoy puede ser la gran noche A punto está de levantar, a punto está de levantar, a punto está de levantarse el Señor.